Música Tal vez estés ahorita en otros brazos Tal vez estés gozando de placer Se te olvidó que yo te quise tanto Que ya no tengo llanto Que ya no sé qué hacer En mí confié todas mis ilusiones En aquí creí encontrar la mujer Que fue la música de mis canciones Y así todas las flores Ponerlas a tus pies En cuanto fui Qué triste es ese engaño Que le debía la vida Que le sufría así Perdónale, Señor, sufra el engaño Que yo al paso de entiendo Tal vez seré feliz En mí confié todas mis ilusiones En mí confié todas mis ilusiones Que fue la música de mis canciones Y así todas las flores Ponerlas a tus pies En cuanto fui Qué triste es ese engaño